Vamos a leer en Primera de Pedro una parte que se extiende un poquito y la verdad es que creo, no sé, que la podamos cubrir toda esta mañana. ¿No es bueno hacer esto? ¿No es recomendable? ¿Por qué? Porque de domingo a domingo tenemos movimientos muy significativos de gente. Realmente, en ocasiones, para que se den ustedes una idea, tenemos movimientos de gente hasta de 100 personas por domingo, en ocasiones 60. Si vienen 400, 60. El domingo que entra hay 520. Así varían. Y si hoy es una parte de la predicación, el domingo que entra a lo mejor no va a estar aquí, desafortunadamente. Pero lo tengo que hacer y les voy a pedir de antemano que le pongan una pausa, porque el domingo que entra va a estar predicando aquí el pastor Elías Reyes, que sé que va a ser una bendición. Pero quiero empezar esto que el Espíritu de Dios puso en mi corazón, traer a ustedes. Así es que vamos a leer de Primera de Pedro uno, del versículo 10 al capítulo 2, 3. Dice así, ponga atención, dice, Los profetas que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos. A estos, lógicamente a los que escudriñaban, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y luego dice esta palabra, esta palabra es para ti, para mí. Ok, para ti, para mí. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios por el cordero, quien le resucitó a los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Y dice aquí, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y luego termina esta parte, hasta el versículo 3, como diciendo, por esto, o desechando pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Les voy a pedir que me acompañe a orar. Vamos a pedir al Espíritu de Dios que su palabra en nuestro corazón crezca y por ella podamos nosotros ser transformados. Padre, en el nombre de Jesús, de este Cordero glorioso que levantaste de los muertos, el cual vino no únicamente a enseñarnos, sino a modelar para nosotros, a vivir por nosotros, la vida que luego habríamos de vivir por el Evangelio que nos has dado, Señor Jesucristo. Queremos pedirte que el día de hoy, a todos los que estamos aquí, nos ayudes, nos continúes transformando a la imagen misma tuya, Señor Jesucristo, para la honra y la gloria de tu santo nombre y disponemos nuestros corazones, sabiendo que tú haces mucho más allá de lo que pedimos o entendemos por el poder de tu Espíritu Santo que nos has dado. Lo recibimos todo, Padre, en el nombre glorioso de nuestro precioso Salvador. Amén. Y amén. La primera vez que tuve en mis manos un libro de teología, lo tomé, un libro gordote así, me acuerdo que lo tomé, lo estaba viendo, no me acuerdo ni cómo llegó a mis manos, y me acuerdo que lo volteé y le vi la parte de atrás y decía estudiar teología requiere de una cosa, requiere de humildad y requiere de oración. El estudio de la Palabra de Dios dice es algo que debes hacer en la presencia de Dios, puesto que si no es así, entonces lo que vas a aprender te puede envanecer. El conocimiento, dice la Palabra de Dios, envanece, pero el amor edifica. Se me quedaron muy grabadas esas palabras porque luego que lo empecé, luego que empecé a estudiar estaba yo impresionado, me empecé, hagan de cuenta que me empecé a impresionar de Dios, empecé a tener una mayor admiración, un mayor deleite, un mayor deseo de continuar aprendiendo de las cosas de Dios. Fue algo, ha sido algo mucho, muy significativo, dejó ese hombre sin saber en mí una huella que me ayudaría a ver el medio, que es la teología, el estudio de la Palabra, para el fin que es amar a mi Salvador. Ese es el fin del estudio de la Palabra de Dios. Conocer de Él, saber mucho de Él, sin amarlo a Él, es como un metal que suena y no sirve para nada. podemos citar versículos de la Biblia, podemos saber muchas, muchas, muchas cosas, ustedes han oído muchas predicaciones y podemos saber muchas cosas de la Biblia, pero si nuestro amor por Dios no incrementa, entonces lo único que estamos es teniendo una mente que está siendo instruida más no transformada. y se refleja ese conocimiento entonces bajo ese parámetro de amor por Dios en nuestro trato, en la casa, en la familia, en nuestro trabajo, en todas las partes y les comparto esto porque tenemos tiempo que el Espíritu de Dios ha estado trayendo a esta congregación pues lógicamente su palabra, la palabra que diligentemente nos damos los que nos paramos en este púlpito a predicar. Nos toma horas, nos toma muchas horas el estar preparándonos, estar viendo los textos, qué dice Dios aquí, qué quiere decir Dios aquí, no cuál es mi interpretación, el mayor reto de la interpretación para un pastor es querer el pastor, tomar la palabra de Dios y acomodarla a lo que él quiere hacer. Esa es una tentación terrible, es un peligro, ¿por qué? Porque en una congregación el pastor tiene que saber que viene a hablarle a mucha gente, a mucha gente. Entonces, el deseo es que todos y cada uno de nosotros estemos siendo beneficiados por eso y le doy gracias a Dios por ustedes, por los que de cuando en cuando me dicen, ¿sabes qué? Esa predicación es para mí y les digo muy comúnmente y también para mí. O sea, yo soy el primero y el más afectado en lo que yo comparto. Y hace algún tiempo que el Espíritu de Dios ha estado trayendo a nuestras vidas cosas que consideramos mucho, muy importantes. Todo es muy importante. Y el día de hoy quiero de cierto modo hacer un paréntesis y a las personas que nos visitan por primera vez lógicamente les pedimos ahí un margen de gracia. ¿Por qué? Porque no voy a predicar como predico comúnmente. Para los que saben de teología no voy a hacer un exégesis, no voy a sacar los versículos como los saco siempre y me voy de uno en uno. Voy a estar haciendo menciones. Pero quiero traer a ustedes de esta parte de la Escritura porque habla precisamente de que esto –ahí voy, ahí voy a hacer mis sacadas de aquí, no – el ministerio del Espíritu Santo nos ha dado a través de los hombres que fielmente administraron los misterios y diligentemente indagaron de la gracia que estaba destinada para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dice que diligentemente estaban estudiando y viendo qué tiempo y qué persona indicaba el Espíritu de Dios y sabían ellos por revelación de Dios que habían de administrar estas cosas y escribirlas, dejarlas escritas para nuestro bien y para la gloria de Dios. Entonces, las dejan escritas bien el Cordero de Dios viene el Salvador anunciado por los profetas y si alguien duda si la palabra de Dios hay una cantidad impresionante de profecías de la persona de Jesús que matemáticamente matemáticamente sería imposible que todas las que se hicieron sobre Jesús cayera sobre una persona. Una vez estaba viendo matemáticamente que de cinco de las profecías del Antiguo Testamento cayeran sobre una persona cinco estaban hablando todas acerca de la misma persona si cinco cayeran sobre la misma persona tendrían un número como hagan de cuenta así uno por diez y luego un numerote tomaría billones y billones y billones y billones de personas para que cayeran sobre una persona y no son cinco son muchas son muchísimas las profecías del Antiguo Testamento que hablan sobre Jesús entonces viene Jesús y viene y nos da el Evangelio y nos permite conocerlo por medio de las Escrituras entonces las Escrituras vienen a nosotros vienen a la Iglesia y podemos podemos estar domingo tras domingo escuchando una y otra predicación entonces lo que quiero hacer el día de hoy es exhortarlos quiero hacer una exhortación el apóstol Pablo da esta encomienda a Timoteo lógicamente se aplica a los pastores y lógicamente la responsabilidad del pastor es como le dice ahí dice te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo yo veo a Pablo diciéndole a Timoteo Timoteo lo que te voy a pedir te lo voy a pedir delante de Dios y del Señor Jesucristo dice encarecidamente hagan de cuenta la cosa más seria que el apóstol Pablo le haya pedido a cualquier ser humano aparte de rogarnos que no nos conformemos a este siglo como dice Romanos 12 dice te lo pido encarecidamente Timoteo dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino y vean lo que le pide por eso los pastores tenemos que tener mucho cuidado que prediques la palabra esa es mi responsabilidad predicar la palabra de Dios no que quiere decir para mí no que dice Dios aquí y explicárselas a ustedes en lo mejor que puedan que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo hay situaciones en las que pareciera como que uy esto no es el momento y este si es el momento dice Pablo predícales la palabra de Dios cuando se puede y cuando no se pueda cuando estén en tiempo y cuando estén en destiempo y luego les dice redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina dice pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comisión de vivir se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas a las historias que no tienen nada que ver con la palabra de Dios nada tiene que ver entonces mi responsabilidad dentro de la predicación y aunque lo sé que en momentos como me han dicho hijo esta palabra está fuerte la palabra de Dios es fuerte este ¿por qué? porque en mi predicación también tengo que redargüir tengo que reprender yo casi del púlpito no lo hago o sea difícilmente reprendo a alguien reprender es llamar la atención aunque lo hago exhorta con toda paciencia y doctrina o sea esa es mi responsabilidad ese es mi llamado como pastor para todos ustedes esto es lo que tengo que hacer ahora ¿por qué también les digo todo esto? porque el Espíritu de Dios la semana pasada hablábamos precisamente de cómo el Espíritu Santo cuando te llamó a ti cuando te salvó empezó una obra en ti que no va a dejar a medias el Espíritu Santo se ha abocado a tomarte a ti con todo su corazón dice la palabra que con un amor eterno que nos ha amado y nos va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo Él te ha tomado a ti aunque de repente te voltees a ver a ti mismo y te juzgues muy inapropiadamente hablábamos hace tiempo de cómo nosotros no debemos de juzgarnos a nosotros mismos el apóstol Pablo lo dice ni yo mismo me juzgo a mí mismo porque tengo quien lo haga y es Él esta obra que el Espíritu de Dios está haciendo en tu vida a pesar de que de repente veas tablas tiradas clavos por ahí pedazos de chiroac polvo en ti vidrios quebrados a lo mejor en esa construcción que es tu vida el Espíritu de Dios aún no termina dice la palabra confiados pues en esto que el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo eso es lo que Él nos dice que Él es el que empezó en ti y a esta predicación le puse como nombre hagamos nuestra parte nosotros entonces sabiendo que el Espíritu de Dios ha iniciado una obra que un día como leíamos en Judas la semana pasada también dice que Dios el Señor Jesucristo vean esto el Señor Jesucristo te va a presentar a ti delante del Padre dice con gran alegría con gran alegría imagínense a ustedes el Señor diciendo su nombre el día final ese día glorioso y que lo haga con un gran gozo y digan tu nombre porque la obra que Él empezó con su Espíritu Santo va a estar perfeccionada vas a estar perfecto ya vas a haber llegado sin mancha y sobre todo hermanos sin arruga sin ni una arruga ni una ni cosa semejante con gran alegría tú vas a ser presentado delante del Padre porque el que empezó en ti la obra la va a perfeccionar ahora la otra parte es y bueno ok Él está obrando en mí Él es el que pone en ti y en mí el deseo que te levantes a orar y que a veces no lo sabemos ya ven nos pasa a todos sí nos pasa ¿verdad? que sabemos que nos tenemos que levantar a pasar hay tiempo con el Creador del Universo y no lo hacemos anímate y hazlo pon el despertador aunque sea cinco minutos más temprano y levántate y ponte a orar no seas flojo no seas floja levántate a todos nos gusta estar acostados ¿cierto? comúnmente nos dan ahora a esta edad y yo no sé si Memo te identificarás conmigo de repente me dan ataques de sueño me dan ataques de sueño me quiero dormir somos flojos somos flojos para leer la palabra somos flojos para cosas somos flojos Él es el que pone nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad y si Él ha empezado una obra en ti entonces ahora tú tienes responsabilidades tú tienes que responder a esta gloriosa gracia de Dios de maneras que tienes que poner atención y te voy a decir por qué leímos todo esto donde estos hombres que cuidaron de la palabra de Dios ya el Espíritu de Dios nos ha entregado la Biblia nos ha entregado nos ha dado la salvación dice Pedro por lo tanto ciñe pues tus lomos dice de vuestro entendimiento y sed sobrios y espera por completo en la gracia de Dios la pregunta la pregunta que te voy a hacer es lo siguiente tú ya ahorita puesto que has conocido al Señor Jesucristo tú te estás dando cuenta de que Dios te rescató para ser transformado en la imagen de Jesús tú ya ahorita has tomado posturas de cambio en tu vida me puse a hacer una como como un repaso de todas las predicaciones pasadas estas de los últimos meses desde que empezó el año tenemos prácticamente desde enero hablando de un amor por la iglesia un amor por el Señor Jesucristo por el Reino de Dios y ha estado el Espíritu de Dios sacudiendo nuestros corazones moviendo sacando de lo que está dentro de Él muchas cosas que no deben de estar ahí lo ha sacado del mío lo sigue sacando sigue el Espíritu de Dios tratando con mi corazón en ocasiones y le doy gracias a Él de maneras involuntarias sin que yo quiera sin que yo lo anhele pero como Él empezó en nosotros una obra Él la va a perfeccionar y como les decía nos va a permitir pasar por por clases por pruebas que no nos gustan el Espíritu Santo te ha a ti permitido pasar por cosas que tú no estás de acuerdo y no te gustan y lo ha hecho con la intención de perfeccionarte a la imagen de Jesús pero no te puedes quedar como estás no nos podemos hermanos quedar como estamos nosotros tenemos que tomar acción y venir en contra de nosotros mismos haciendo esto siguiéndonos los lomos del entendimiento dice y como hijos obedientes no nos conformamos a los deseos que antes teníamos mira empecé mencionándote la cuestión del libro de esa teología porque a nosotros nosotros aprendemos de esta manera aprendemos frases aprendemos ciertas ideas de los libros que tú has leído tú tienes ideas ¿cierto? tú vas a un libro ah me acuerdo de esto de este libro ¿se han fijado en eso? sí igualmente las predicaciones se quedan en otros conceptos conceptos que muchos de ellos son de mucha bendición como ahorita que les decía el día que estés tú ahí siendo presentado delante del Padre con gran alegría con el Señor Jesucristo o sea tú dices hijo que glorioso que ya va a estar terminada esa obra ya llegaste al trono de la gloria de Dios y te van a estar presentando con gran alegría dices tú ah que suave ¿verdad? luego lo pensaste y ojalá que te lleves ese concepto el día de hoy que digas tú hijo que glorioso que yo voy a ser presentado de esa manera pero ¿qué pasa con todas las otras cosas que el Espíritu Santo nos dice a nosotros nos habla a nosotros por medio de la predicación de cosas que sabemos que tenemos que dejar de hacer de cosas que nosotros sabemos que traemos en el corazón y que no estamos haciendo nada con ellas ¿qué acerca de eso? ¿qué en cuanto al que tú te des cuenta que ya basta con actitudes y posturas que en tu casa tú no cambias? o sea ¿tú crees que venir a la iglesia justifica tu comportamiento? ¿ustedes creen que si nosotros venimos y oímos por ejemplo y ahorita lo quiero usar como ejemplo nada más me acuerdo de esa parte ahorita de de Colosenses quítese pues de vosotros toda ira y gritería o sea quítese de vosotros toda ira toda gritería toda maledicencia entonces tú vienes y lo oyes y dices ay caray que mala onda que la ira y la gritería sean pecado y tú sigues gritando y tú sigues perdiendo el temperamento en tu casa y le sigues hablando con aspereza a tus hijos y tratando mal a tus hermanos y a tus colaboradores en el trabajo o sea hermanos no nos sirve de nada no nos sirve absolutamente de nada si nosotros estamos siendo expuestos ante la gloriosa palabra de Dios que está siendo utilizada por el Espíritu Santo para transformarnos a la imagen de Jesucristo darnos cuenta de lo que no debemos de traer y no hacer nada con ello no nos sirve de nada absolutamente de nada de nada imagínense ustedes esto cientos de años hombres inspirados por el Espíritu de Dios hablando de la venida del Salvador cientos de años el Espíritu de Dios poniendo en hombres si en hombres imperfectos para aquellos que dicen que la Biblia está llena de imperfecciones está inspirada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es perfecto los hombres son imperfectos Dios es perfecto la inspiración del Espíritu de Dios en la palabra es perfecta es perfecta el Señor Jesucristo dijo el cielo y la tierra van a pasar pero mi palabra no pasará ¿qué dice? jamás dice que se van a cumplir los puntos las comas las tildes todo de la palabra de Dios se va a cumplir cientos de años el Espíritu Santo inspirando a personas a cuidar el tesoro de la revelación del Señor Jesucristo lo profetizan lo anuncia ángeles lo vienen con los pastores vienen con los reyes magos vienen con Herodes todas las cosas gloriosas de la venida de Jesús a hablarnos del Evangelio glorioso del Salvador y lo dice este Evangelio que a vosotros ha llegado y no hacerle caso tú tienes yo tengo nosotros tenemos que buscar de qué manera glorificamos al Señor Jesucristo en todo tipo de relación primeramente con Dios déjenme les digo cómo arreglo yo los problemas relacionales cuando va gente a mi oficina y esto que les sirva a cualquiera de ustedes que de repente les pidan un consejo a él les va los problemas relacionales las broncas con los matrimonios los hijos con sus padres etcétera etcétera para no usar más tiempo el primer problema que tienen es con Dios ese es el primer problema que tienen cuando un marido es áspero con su esposa cuando es majadero y duro etcétera a la persona que más está ofendiendo es a él por eso Pedro dice maridos trata a vuestras mujeres como vaso frágil dice para que vuestras objeciones no tengan estorbo los problemas no son necesariamente horizontales son verticales nuestros problemas entonces cuando nosotros venimos y traemos alguna dificultad que viene algún hijo y viene a quejarse de sus padres y lo primero que tengo que decir estás deshonrando a tu padre y a tu madre ese es el primer problema cuando un hijo se porta mal con el padre o con la madre es una es una falta de obediencia a la palabra de Dios dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien la vida y seas de largos días sobre la tierra nuestros problemas de entrada todos y cada uno de ellos tienen que ver con Dios traemos una rabia traemos un coraje traemos un resentimiento contra cualquiera de ellos y el Señor dice quítese de tu corazón estos deseos que antes tenías estos deseos lógicamente de venganza todo este tipo de cosas ¿por qué? porque son pecados estás ofendiendo al que te dice sabes que yo estoy haciendo de ti una obra una obra que te quiere llevar a que seas como mi Hijo Jesucristo entonces nosotros a la hora que tenemos el Evangelio del Señor Jesucristo y vivimos vivimos ante las pruebas que no nos gustan las clases que no nos gustan son las cosas que como les he dicho anteriormente van a ser utilizadas por Dios para revelar nuestro corazón si algo sale de tu corazón no lo puso alguien ahí ya lo traes dice el Evangelio de Mateo dice porque del corazón salen todos los malos deseos todas las malas palabras todos los adulterios todos los robos todos los homicidios etcétera etcétera son del corazón entonces el Espíritu de Dios viene y nos entrega el Evangelio de Jesucristo donde nos dice mira esas cosas que tú traes en tu corazón Jesús tuvo que pagar por ellas en la cruz el Cordero glorioso tuvo que derramar su sangre y se sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir fíjense la cual recibiste es de vuestros padres o sea lo malo que aprendiste lo aprendiste de tu papá y tu mamá las cosas malas que aprendiste Dios dice esto lo aprendiste de tu casa ok por muy buenos que hayan sido tus papás gloria a Dios por tus padres bendícelos honralos respétalos ámalos sírvelos perdónalos todo lo que pueda hacer por ellos salve dice no con cosas corruptibles como oro y plata sino con la sangre preciosa de Cristo dice esto fue lo que te salvó la sangre de Jesucristo entonces nosotros a la hora de que recibimos la palabra de Dios y no hacemos nada con nuestro corazón estamos tomando en vano la gracia de Dios la sangre de Jesucristo estamos de alguna manera siendo permisivos con nosotros mismos diciendo es que yo así soy es que me hicieron enojar es que estos empleados es que este patrón es que este papá es que esta mamá es que este esposo es que es que es que es que no, no, no espérate 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 nosotros hermanos no tenemos excusa porque aquel que vino a dar su vida por ti en la cruz lo hizo amándote a pesar de como tú y yo somos y no nos tomó en cuenta nuestros pecados por lo tanto aquí el apóstol dice habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu o sea nosotros y ahí te va esto nosotros obedecemos a la verdad por el Espíritu Santo que está en nosotros si tú no tienes un amor por fíjense por Dios por su palabra por el Señor Jesucristo por la demás gente por su iglesia lo más seguro es que tú no conoces a Jesús tú no has sido redimido por la sangre de Jesús y te lo tengo que decir venir a la iglesia no te salva si nosotros yendo a ciertas instituciones o haciendo ciertos procedimientos si por medio de ellos pudiéramos ser salvos les voy a decir lo siguiente Jesús vino en vano ¿cierto? si tuviéramos una lista de cosas entonces Dios en su palabra nos hubiera dicho ¿sabes qué? estudia con todo tu corazón y toda tu mente y todo tu entendimiento y memorízate la Biblia pero no nos dijo eso nos dijo amarás al Señor tu Dios con toda tu mente con todo tu entendimiento con todas tus fuerzas con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo entonces nosotros 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 sin el conocimiento de la verdad sin la persona del Espíritu Santo no podemos hacer eso ahora ya lo tienes tú eres una persona que a lo mejor has respondido al Evangelio del Señor Jesucristo y tú un día veniste a convicción y dijiste yo re rindo mi vida al Señor Jesucristo reconozco que soy pecador me arrepiento de mis pecados rindo mi vida para que de aquí en delante vivir para el Rey ya mi reinado como lo vimos en alguna predicación ya mi reinado dejó de existir ya no es tanto lo que suceda conmigo o no suceda conmigo importa lo que sucede con Él y con su gloria ya entonces me voy a preocupar yo de que las cosas que esté haciendo las esté haciendo porque ahora vivo por fe por el Evangelio de Dios que me ha sido dado este Evangelio que me enseña a mí entonces a que habré de vivir no por lo que veo no por lo que veo sino por lo que creo porque esa es la fe fe es creer lo que Dios dijo en su palabra lo que dice en su palabra y que a pesar de que en un momento dado haya situaciones como la canción esta que estábamos ahorita escuchando chijo que cosa tan impresionante o sea tienes un embarazo 23 semanas yo sé que es poco y todo tiene la criatura un día se muere el bebé y lo dice yo necesito adorar a Dios porque Dios sigue sentado en su trono creo que todos los que estamos aquí podemos de alguna manera u otra ser afectados por una postura como esas pero la vemos que precisamente parte de una persona que vive por fe y no por vista y nosotros tenemos que buscar como destruimos de esas fortalezas que el Espíritu de Dios nos hablaba como destruirlas en las que aquí el Señor dice y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno si yo vivo entonces por fe y yo a Dios le digo mi Padre entonces me voy a conducir todos los días de mi peregrinación sabiendo que un día voy a estar enfrente de ese trono y que no le voy a poder decir a Dios es que si tú hubieras ido a mi casa y hubieras vivido con mi esposa Dios me hubieras entendido o si hubieras tú tenido los hijos que yo tuve Señor me hubieras dejado entrar hasta por obras al cielo si tú Señor Jesucristo te hubieras congregado en mi iglesia ni cristiano serías nosotros tenemos un sin número un sin número de razones vanas para poder creer que podemos justificar nuestra manera de racionalizar las cosas pero la palabra de Dios dice no te conformes a este siglo las cosas que antes tú pensabas déjalas 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 dice si has purificado tus almas obediendo obedeciendo la verdad mediante el Espíritu y luego dice esto por el amor fraternal no fingido el amor fraternal no fingido déjenme les digo algo y se los quiero traer porque es esto es necesario los quiero animar a todos desde nuestros jovencitos hasta los adultos mayores a que busquemos cómo ser íntegros en nuestra manera de conducirnos cómo hablar los unos con los otros de tal manera que podamos poner a un lado no únicamente diferencias sino también temores estaba pensando yo en nuestros jóvenes nuestros jóvenes jóvenes porque tenemos jóvenes adultos es la edad más difícil o sea yo les digo 37 años en el Evangelio me ha tocado trabajar con jóvenes por algunos años y es la edad más difícil más difícil ¿por qué? porque los jóvenes en ocasiones ni ellos mismos entienden a ellos mismos no saben ni qué creen ni cómo procesar ni cómo relacionarse correctamente y en ocasiones andan de genio hasta con ellos mismos y luego a la hora de no saber procesar su corazón se pelean unos con otros y son cristianos pero si no hacen nada con sus temperamentos se pelean y se dejan de hablar los jóvenes y lo van creciendo y este me cae gordo y los que tenemos hijos jóvenes sabemos de qué estoy hablando pero luego tenemos otro grupo ese grupo donde están las familias y a todos los que están aquí con sus familias jóvenes atención empiezan a casarse y hacen sus vidas empiezan a tener sus hijos y sus hijos son diferentes y su manera de llevar su casa es diferente y en ocasiones no nos gusta nos es desagradable nos es desagradable que lo corrijan de una manera o que no lo corrijan que al chavalito lo dejen que se den maromas arriba de la mesa del comedor y no le digan nada cuando hay comida arriba de la mesa y que ¡ay qué bonito! Nosotros nosotros estamos llamados a vivir en medio de diferencias estamos llamados a eso así nos hizo Dios así como tenemos partes del cuerpo que todas ellas fue a una función diferente y todas las apreciamos así nos hizo Dios y nos puso dentro de un lugar donde irán a estar creciendo ustedes papás jóvenes con sus hijos con sus diferencias y si algo tienen que tener cuidado es a respetarse a apreciarse a bendecirse a orar los unos por los otros a aprender los unos de los otros ¿por qué? porque a pesar de que haya casas en las que haya diferencias con la crianza de los hijos les tengo que decir lo siguiente porque yo soy testigo de ello yo aprendí de mis hermanos diferentes yo tengo admiración por mis amigos de mi edad tengo un respeto por ellos que aunque había cosas que no me gustaba de ellos había cosas que no les gustaba de mí pero sin embargo estuve aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo yo me acuerdo que de muy joven yo tomé decisiones que dije yo no quiero ser así desafortunadamente tomaba esas decisiones en la carne estaba yo mal pero ahora las tengo que tomar las tengo que tomar para la gloria de Dios porque si aquí me dice que yo debo de amar de una manera fraternal y que hay pecados de mi vida que están purificados por la preciosa sangre de Jesús entonces que tengo que tener cuidado de cómo proceso la vida de cómo pienso de cómo me relaciono y si el Espíritu Santo me ha estado hablando a mí y a ustedes también acerca de ideas que en ocasiones tenemos en la mente y no son correctas las tenemos que destruir hermanos recientemente me di cuenta de una experiencia de palabras que yo escuché de una persona no eran palabras malas era un consejo para pastor un muy mal consejo terrible consejo y yo lo tomé y lo hice mío porque me convenía ¿y saben qué hizo? me hizo una persona resistente a amar de una manera correcta en algunas áreas eran buenas palabras hay en ocasiones ideas en nosotros que nos justifican nuestra manera de pensar y en esta parte donde dice y si invocáis por padre aquel que sin excepción de personas juzga la obra de cada uno nosotros en ocasiones tomamos el lugar de entonces examinar y partiendo de lo que toma lugar en nuestras casas en nuestro trabajo en la iglesia en todas partes formamos ideas cuando hay roces y diferencias y luego llegas a decir es que mi esposa es muy y luego le pones un adjetivo o es que mi hijo es muy le pones fregona y alguna otra palabra es que esto es muy y se nos queda nosotros nos hablamos a nosotros mismos ¿sabes tú quién es la persona que más te habla a ti? tú tú te estás hablando todo el día vas en el carro ¿no les llama la atención ahora? bueno ahora ya no sabemos porque no sabemos si es el bluetooth o qué y no van en el teléfono ni en nada van solos nosotros nos estamos hablando constantemente y nos estamos creyendo muchas cosas que no son de la palabra de Dios dice de corazón puro de corazón puro yo le tengo que decir Dios mi corazón no está puro mi corazón necesita ser visitado por tu Espíritu Santo y ahí Señor en esa comunión que tengo contigo dice el Salmo 51 tú amas la verdad en lo íntimo en esa comunión que tengo que tener con Dios en la que lo más importante de mi comunión con Dios es mi amor por Él porque de Él parte mi relación entonces con mi esposa y con mis hijos con mis hermanos y con el perdido de un corazón puro que el mío necesita ser lavado por la sangre de Jesús que no debo estar yo con la postura de que ya llegué no he llegado me falta mucho tengo mucho que aprender mucho, mucho que aprender y curiosamente y no necesariamente de gente que en un momento dado se dedica a las cosas de Dios estaba oyendo un testimonio de un pastor un pastor que le que le dijo al board a su board ese es un americano le dijo al board ¿saben qué? estoy harto de la iglesia no soporto eso es una historia verdad conozco al hombre dice estoy harto dice estoy cansado dice ya dice ya no puedo entonces este va y les dice que quiere renunciar y todo y el domingo queda su sermón se acaba la iglesia y dice este hombre que va saliendo y dice que está el hombre más anciano de la iglesia el hombre de mayor edad se fueron todos y está solo y le dice ¿me permites hablar contigo? y le dice adelante le dice mira nosotros sabemos dice que tú eres un hombre débil este es un teólogo ¿ok? un maestro de seminario autor de libros un hombre famoso le dice sabemos que eres un hombre débil necesitado inmaduro dice pero te voy a hacer una pregunta le dice ¿quiénes son? si tú te vas le dice ¿quiénes son entonces los hombres inmaduros? le dice como tú que van a entrenar a los más inmaduros dice ¿quién es? este hombre que se vio afectado se soltó llorando y dijo aquí me quedo nosotros hermanos aunque en un momento dado pensemos que tenemos una cierta y desastre de ella una medida una estatura espiritual necesitamos que la sangre de Jesús continúe limpiando nuestro corazón todos los días de nuestra vida dice puesto que hemos sido renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre porque toda carne es como hierba como tú y yo todos los que estamos aquí por bonito que estés o por bonita que estés eres como la hierba a lo mejor crisantema a lo mejor un olivo a lo mejor una hierba mala pero de todas maneras es como hierba te vas a secar y te vas a morir pero la palabra de Dios va a permanecer por toda la eternidad dice y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada estas cosas hermanos son las que el espíritu de Dios nos está enseñando a todos nosotros a que las cosas que estás escuchando las pongas en práctica después de la edad esa de los niños chiquitos lógicamente vienen la de los tenemos hijos adolescentes que empieza a repetirse el ciclo de los disgustos y la formación de las nuevas familias en las que hay diferencias hermanos las diferencias tienen que ser apreciadas por nosotros más que juzgadas por nosotros ¿por qué? porque el espíritu de Dios te ha dado una gama tan amplia de experiencias diferentes para que de ellas tú te enriquezcas aprendan aprendamos todos a ver lo bueno de los hermanos a pensar lo bueno de ellos ahorita una persona me dijo pastor le quiero decir lo siguiente yo no dejo orar por usted ¿cómo se lo da eso? ¿cómo se lo agradezco? le digo porque le digo el ministerio es un poquito difícil y me dice yo sé dije oren por mí para que Dios me dé gracia ante los ojos de la gente pero sobre todo a los ojos del Señor como dice la palabra que el Señor Jesucristo crecía en estatura y en gracia ante los ojos de Dios y los ojos de los hombres que las cosas que tenga que hacer le decía yo y se las digo a ustedes precisamente para que también oren por mí por eso porque tengo que en un momento dado redarguir tengo que reprender tengo que exhortar lógicamente con toda paciencia y con doctrina por eso lo estoy haciendo con la palabra de Dios y tengo que esperar porque si Dios ha sido paciente conmigo lo será con todos ustedes la cosa está en que nosotros no podemos ni debemos ser permisivos con nosotros no seas permisivo contigo al Señor Jesucristo le costó su vida le costó que derramara su sangre por ti en la cruz y si tú eres permisivo contigo mismo no buscando cómo cambias tus hábitos pecaminosos estás despreciando la sangre de Jesús y eso es una cosa muy delicada hermanos es una cosa grave esto no es cualquier cosa o sea si hemos sido rescatados no con cosas que nos dieron nuestros padres sino con la sangre preciosa que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario por ti y por mí entonces tenemos que demorar muy en serio las cosas que el Espíritu Santo nos está hablando mucho muy en serio entonces dice después de eso desechando o sea nosotros tenemos que así como tirar la basura tenemos que desechar toda malicia todo engaño hipocresía envidias y todas las detracciones todo lo que nos distrae en mi casa yo soy muy fanático de querer sacar la basura mi esposa me dice espérate no te lleno entonces quiero sacar la basura ¿por qué? a mí me gusta sacar la basura será que me siento muy útil en mi casa nosotros nosotros tenemos que sacar la basura hermanos del corazón tenemos que estar buscando cómo sacamos aquellas cosas que no están correctas en nosotros ¿saben a quién le está hablando el Espíritu Santo de que saque de su corazón la malicia el engaño la hipocresía las envidias a quién creen que le está hablando a la gente que estaba recibiendo la carta de Pedro o a nosotros a ellos y a nosotros a ellos y a nosotros nos está hablando nos está diciendo tú eres no es tu hijo que se porta mal tu padre que no te trata bien no es tu patrón que no te da un aumento no es tu pastor que te llama la atención no es tu esposa que no te ama como tú quieres etcétera 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 eres tú eres tú el que tienes que sacar de tu corazón estas cosas somos nosotros hermanos no es tu vecino tú eres el del problema yo soy el del problema yo quiero que el reino de Dios venga a mi alma a mi casa a esta congregación a esta ciudad pero esas cosas suceden única y exclusivamente porque el Señor Jesús ya vino a la cruz y murió por mí y porque el Espíritu Santo está en aquellos que le han entregado su vida a Jesús desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis esta es la manera que estaba meditando en esta parte de la Escritura y dije que tremendo está esta cosa y como me impresiona el Espíritu de Dios que luego que nos dice que como nos guardaron por tantos años el misterio del Evangelio lo que significa o debe representar para nosotros la manera en la que tenemos que responder a la verdad de Dios como la obediencia nos hace entonces madurar nos hace crecer dije por eso en ocasiones permanecemos unos enanos espirituales terribles permanecemos unos enanos espirituales terribles porque no queremos obedecer a la verdad y es hermanos tu responsabilidad buscar como creces ¿por qué? porque entonces lo que estarás haciendo es que estarás reflejando la gloria de Jesús cada vez más tú no eres el embajador de tu reino nosotros somos embajadores ¿de quién? ¿de quién? de Cristo él es el dueño del reino él es y si algo tenemos nosotros que hacer es reflejarlo el reino de él eso es lo que hace un embajador representa lo representas en las clases lo representas en la alabanza lo representas en tu casa lo representas en tu trabajo lo representas en todas partes a donde vas si es que lo representas si es que habéis gustado la benignidad del Señor así termina esta parte de la escritura si es que habéis gustado la benignidad de Dios si no te tengo que decir entonces tú no representas a nadie más que a ti a nadie eso nos pasa hermanos a nosotros a la hora de que no nos detenemos a ver la palabra de Dios que nos está hablando y nos está diciendo si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación en el desierto hermanos el Espíritu de Dios las cosas que hace las hace de la manera más hermosa que ustedes y yo nos podamos imaginar todo les compartí ahorita en la mañana en la oración les decía todo lo hace el Señor hermoso en su tiempo todo a ti esta iglesia su familia las habilidades que Dios les dio le están dando gloria a Dios y tenemos que buscar hermanos como crecemos pero este crecimiento requiere de ti que hagas algo que deseches que deseches lo que no debe estar en ti que seamos diligentes y tomamos posturas ¿saben en contra de quién? no de tu hermano de tu papá de tu mamá de tu pastora en contra tuya toma pues tu cruz y sígueme niégate a ti mismo porque si tú no te niegas a ti mismo entonces tú no puedes ser mi discípulo dice Jesús no puedes porque el que vas a estar representando es a ti y no a Jesús y nosotros hermanos para poder disfrutar de la benignidad de Dios al amar con un corazón puro lo vamos a poder hacer cuando seamos obedientes a Dios ¿no te encanta que te den abrazos? sobre todo a los novios y a las novias vean unos abrazos ahí tremendos ¿saben? es más glorioso que le des abrazos a la gente que amas a la gente que tienes que amar tu familia tus hermanos ¿por qué? porque la hora que tú amas tú te quedas con el placer nadie aborreció jamás su propio cuerpo sino que lo cuida y lo sustenta están dando el matrimonio diciéndoles maridos cuando ustedes aman a su esposa se están amando a sí mismos por eso por eso los gachos todos los hombres ásperos duros son tan infelices porque a la hora de que no aman correctamente a su esposa están sufriendo el daño que ellos mismos están haciendo y si nosotros fuimos creados para amar amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo entonces vamos amando hermanos porque en eso vamos a encontrar todo el placer de la presencia de Dios porque Dios es amor voy a pedir que ingridas sus rostros vamos a tomarnos un momentito Jeca podrías pasar por favor vamos a tomarnos un momentito vamos a llegar al Espíritu de Dios que las cosas que con las que batallas las rindas al Espíritu Santo que estés tú con la convicción de que el que empezó en ti la buena obra la está perfeccionando este día la va a perfeccionar el día de mañana y lo que ha pasado en el pasado es una obra que el Espíritu de Dios ha estado haciendo Padre venimos en el nombre de Jesús muy necesitados de ti Señor y no únicamente necesitados sino también muy agradecidos Señor porque nos has permitido el día de hoy continuar recibiendo de este Evangelio glorioso que nos has enviado a predicar a toda criatura Padre queremos decirte que te amamos te quiero decir a ti si tú no amas a Dios es que a lo mejor no has sendido tu vida a Cristo y por eso no puedes amar a Dios ni a la gente en tu casa es el momento que le puedes decir Jesús yo vengo a rendirte mi vida y a pedirte que me llenes con tu Espíritu Santo para amarte y conocerte Señor no de una manera intelectual sino con todo el corazón si tú eres una de esas personas invita a Cristo a que venga a ti dile Señor por favor perdóname Señor perdóname Jesús y nosotros Padre venimos a pedirte como dice tu palabra en Primera de Juan Señor que si andamos en luz tu palabra es luz Señor tú eres luz tú dices yo soy la luz del mundo si andamos en luz como Él está en luz entonces tenemos comunión los unos con los otros Señor queremos pedirte por nuestra comunión la comunión en nuestras casas Padre que veamos que tú eres Padre que te encargarás de juzgar la obra de cada quien líbranos de poner títulos de llegar a conclusiones en cuanto a cómo es este o cómo es aquella Señor que podamos verlos sabiendo que el mandato que hemos recibido de ti y es que nos amemos los unos a los otros para estar en esa comunión Señor y luego dice tu palabra y si andamos en luz como tú estás en luz tenemos comunión los unos con los otros la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado hoy venimos Señor a poner en tus manos nuestros corazones nuestras nuestras dificultades Dios nuestras flaquezas y pedirte Espíritu Santo que en tu poder nos ayudes a tener un corazón por Dios por Jesús un corazón que a pesar de que conozca la palabra de Dios te amemos a ti Señor de una manera visible y tangible no únicamente intelectual ayúdanos Espíritu Santo a ser agentes de bendición yo te quiero pedir que ahí donde estás así con tu rostro inclinado si tú quieres ser uno de ellos dile Señor yo me pongo en tus manos y yo quiero ser un agente de bendición no quiero ser un estorbo más Señor con mis amigos con mis hermanos aquí en la iglesia con mis padres en mi trabajo Señor que donde estemos Dios el poder de tu Espíritu Santo fluya con saludos con abrazos con aprecio Dios ayúdanos Espíritu Santo a que esa obra que tú has empezado en cada uno de nosotros que está siendo perfeccionada aunque desafortunadamente nos juzguemos inapropiadamente Señor tú eres el que la tiene en sus manos y tú estás haciendo las cosas como tú quieres para tu gloria que nosotros Señor aprendamos a vivir con ese corazón Espíritu Santo te pedimos tu bendición en cada hogar Padre que el amor del Espíritu Santo de Jesús el tuyo Padre fluya se manifieste se vea se toque se sienta Señor en cada casa Dios en esta iglesia en cada trabajo que está aquí representado en cada relación Padre que busquemos como ver lo bueno de los hermanos como apreciar como orar por ellos Padre en el nombre de Jesús queremos pedirte tu bendición Señor sobre todos los que estamos aquí cada maestro cada niño Padre que reciba la impartición por medio de sus padres al estar escuchando estas cosas que nos enamoremos más y más de ti Señor por sobre todas las cosas para que todo lo demás caiga en su lugar y que nuestro corazón esté primeramente en paz contigo Señor y con los demás Padre en el nombre de Jesús recibimos tu bendición en este día Señor y te damos gracias por el amor por la paciencia por el cuidado que tienes de todos los que estamos aquí pedimos todo esto Padre en el nombre de Jesús Amén 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 Amén